Tengo un amigo en la selva Le llaman el Carpanda cuando sale a desayunar Ya desde primera hora se come hasta la más fea De todas las dependientes del mercado municipal Y el Carpanda siempre me cuenta sus vivencias y viajes Cuando no puede ser rey, no le importa hacer de pa' que A veces vamos de fiesta y a veces me tigoteo Y el Carpanda habla con todas, no le faltan palabreos Chucho loco, me dirá, chucho loco Chucho loco, yo me reí a poco Poco a poco, me dirá, poco a poco Poco a poco, te ama el Carpandolo Dicen que el Carpanda como aguardiente Dicen que el Carpanda como aguardiente Él se lo toma con un trago Y todo el día caliente Él se lo toma con un trago Y todo el día caliente ¡Ahora! Chucho loco, chucho loco Chucho loco Yo me reí a poco Poco a poco, le dirá Poco a poco Poco a poco, me dirá, chucho loco ¡Chucho loco, chucho loco! Chucho loco Yo me reí a poco Poco a poco, le dirá Poco a poco Poco a poco, que me estáis viendo loco Chucho loco Hey, chucho loco Oh, chucho loco Yo me reí a poco Poco a poco, botu p Boumou Alimenta ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡OK! ¡Vámonos!